Hey gente, seguimos con el siguiente clip Eh, Spash, siempre Chavales, hay que coger Spash Spash, Spash es Spash, Spash, Spash Spash, Spash ¿Cuánto queda? Ya está, ¿no? Ah Mira tío, queriendo subir Bueno chavales, o sea, como bien sabéis Hoy he subido un vídeo de hecho Y ahora viene Y yo tío Pero ¿por qué no va más rápido? Chavales ¿Habéis visto que en el otro clip Iba más rápido, no? Por ahora en este Me van los heridos hasta peor, ¿viste? Venga, vente tú para acá Eh, no hay nadie ahí Venga, estamos que romper por aquí Me tiro este Y hago así Terío Y intentas heritar Tengarito ¡180! ¿Y cuándo quedás? ¿Me vais a abrir? ¿O sea, es un normal? Vale, tengo uno Espera, voy a tener otro ¿Eh? ¡Ah, me llevo otro! No No lo llevo Tío, pero ¿cómo tienen tanta puntería esa gente? Y yo tío Tienen la velocidad en el táctil este Que no sé ni cómo la hacen Y yo piso La gente está fumada Yo creo que yo Tengo un hecho Todo el día Y yo piso Me dar que doy Venga ¿Cuánto quiere que dé? ¿Cuánto quiere que dé? ¿Cuánto disparo? Es que No sé si estáis viendo Que Pero el disparo a la cabeza ¡Ira! ¡Ira! Es que ya vale Ya no sé a dónde disparar Es con aquí un poquito Y ahora voy a parar Que está aquí ¡Ofú! Ese me lo había cargado Un escopetazo Va a llorar el niño No va a llorar nada Es niño de mamá Aquí otro Venga ¿Me quiere dejar ya Porque es el que yo quiero? ¿Sí? Y ahora me matará ¿No? Hombre, picha Me dorme ¡Ay! ¡Ca le mierda el ratón! ¡Ay! 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 Va a dejar todo laqueando No Mira, picha Estamos a punto Vamos octavos Vamos Muy bien Quien tenga más podería que yo A la hora de disparar Que me lo diga Que no tengo miedo a él Quien tenga más huevo que yo También Pobrecito Menos mal que me moví en el último segundo Mira Ahora os gusto a punto Vale, vale, vale ¿Vamos esto? Chavales, ¿vamos esto? Siempre me mata a coquillo Toma Torta No me puede quedar uno quieto ¡Voy! Hoy el pobre Hoy el pobrecito Lo que le ha pasado Nuestro primito Ah, que esto es mío Por todas las caras Ah, vale Que se están peleando Cerro de las bases Este es muy difícil de matarlo Pero bueno Séptimo Y yo me distraigo ¿Eh? Eres, eres Te he ido, ratón Mira ¡Nio! Le he dicho Justo le voy a apuntar a la cabeza Y justo me tiene que dar pisa ¿Este quién es, tío? ¿Cómo le pisa, por fin? Venga A dormir, primo ¿Qué ha pasado? Mira, tío, buena Vamos, quinto Chavales Quinto, quinto, quinto La última vez Acabamos Cuarto No, si os acordáis Echa el que quiero que remedio Venga A ver a mí Tío, tío Tienen que caer el cielo La gente Vamos, quinto Ah, mira, mira, mira Mira, bichito El tercero lleva 14 kills Venga, ya, tío A ver si encuentro Alguien así Que sea malillo Y ya, tío Cae como tío Quiere, eh Lo mejor que este Vale, vale, vale Ya sea No me peleo más con él Quiero que lo maten ya 16 Nosotros llevamos 15 No, 14 Sí 14 Venga, ya, tío Queremos quinto Gente, creo Bueno, adiós